31. Al golpe de cabeza, la costa, al golpe de cabeza, Cabral, supera la costa, va el segundo palo, se cabecea al medio, al punto penal, rebota la pelota y salió enérgicamente, muy bien, que bien que toca la pelota, gastó un parido, logra colocar para esa bala, corre, corre, mente, mente, algo abierto a Cerro, dejó pasar la pelota, la mire, entra 3 a gol, gol, gol de Nacional. Teresa, de derecha, categórico, contra golpe, venían de un córner, a favor de Cerro, habían subido los agueros, la costa y Cabral, nació el contra golpe, la pelota que deriva para Teresa, Teresa tiró en forma ajustada, a la base de uno de los postes, y a los 12 minutos, en este estadio, trocoli tan particular, tan majestuoso, con tanta historia, en este barrio recontra futbolero, en esta villa popular y querible, abrió el score, el futbolista Teresa, repito, con tiro certero, gran contra golpe Nacional, que está ganando por un tanto a cero. Y tal vez un calco de la fecha anterior, contra Racing, también marcó antes del primer cuarto de hora, hacía dos minutos, le dijimos en Oriental que Cerro, Sabana, corta, cuando quería adelantar, quedaba muy estirado, hecho y hecho, la velocidad de Teresa imparable, corriendo por la punta derecha, muy bien hilvanado, quedó totalmente descompensado, el elenco dañelo, no me convenció la reacción del portero Dennis, Teresa factura, gana Nacional que hacía méritos para estar en ventaja. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Hábitat por Amino Fernández, que levanta hacia dentro, Pratizun, la perdió por Rodríguez, toman tiro, gol, Lucas Rodríguez, gol de Cerro. ¡Qué zapatillazo enorme de Lucas Rodríguez! La verdad que quedó paralizado el Fondo Nacional, pero hay que darle el mérito al que tira, hay que darle el mérito al que tiene el coraje, se tiene confianza, remata. De cuarta, ¿por qué no media distancia? Empató Cerro, un gol impresionante, un balinazo increíble de Lucas Rodríguez, quedó azorado con escasor. El portero Rochette, el fondo de Nacional, empató Cerro, es una locura la tribuna argentina, es una locura la tribuna chile, está buenísimo el partido, empató el volante García, está en uno a uno. Un gol tal vez fuera de contexto, porque Nacional tenía presuntamente todo controlado, sorpresivo, poderoso remate de Lucas Rodríguez. Cerro acostumbrado, golazos de afuera del área, venía de anotar, contra River, lo hace ahora también aquí en el Trócoli, inesperado para Nacional. Cerro golpea duro, empata el partido, cuando reitero, Nacional estaba cómodo con la ventaja. Amistad, hacemos la vida más fácil. Levanta la flota, Hamilton Pereira, logró concretar el pase para el futbolista, costa, costa al medio, tiro a vero, gool, gool. Desarro, colgarlo, a vero, colgarlo, un tiro inolvidable, absolutamente inolvidable, por años de vero, la colgó del ángulo superior derecho. Y este jugador, que hasta el empate de Lucas Rodríguez no había aparecido como él sabe, con sus jerárquicos cambios de frente, con sus asistencias varias y concretas, anuló la resistencia el portero de Oche. La pelota entró junto al ángulo superior derecho de la tribuna Paraguay. Una postal para los hinchas de Cerro hoy, un golazo para la foto, pasó a ganar Cerro, todavía no se dice el partido. Hablando Ferreira con el VAR, el cuarto árbitro, hablando acá sobre el tejido. ¡Colgalo, a vero, colgalo! Si el juez y el VAR no dicen lo contrario, pasó a ganar el equipo local. Ante un apático nacional, a vero, la cuelga del ángulo y por respeto por su pasado en el tricolor, no lo gritó, no lo festejó ante el saludo de sus compañeros. Es que si el insqui no cambia lo que debe cambiar el medio campo, ahí apareció a la espalda del torito, a vero, frente a un nacional que no juega, que no reacciona. Premio al orden táctico, premio al planteo de Daniel O'Núñez, frente a un nacional desconcertado en el campo de juego, Cerro muestra su fortaleza, da la nota aquí del trócoli. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! Estamos en 24 minutos exactos, es uno tiempo. Ahora, ¿qué dice el placar? En Zivaco están todos los repuestos, Zivaco repuestos, uno más para atender. Con Azarro, 2 a 1, perdían con gol de 3 al equipo local. Ha vuelto a pelota Gastón Pereiro, Gastón Pereiro, paradigo, Toro Rodríguez. Es Toro Rodríguez que levanta la pelota abierta, pide Gigliotti, pide Fagunde, viene para Fagunde, llevó acción personal, corrió, metió al medio, rebotó la pelota del portero, le tiró un guantazo a Dene. Bueno, primera intervención con vigor y bastante técnica de Fagunde. Allá le tiró un guantazo abajo a la pelota, Dene, se escapa el agua, el que va a tomar nacional, una tarjeta. Acordate que siempre mejor el original que la copia, ya bueno, distribuidor oficial de repuestos, Chibro, el 2, 900... ¡Veinó la pelota Gigliotti, rebota palo Gigliotti! ¡Gol! El Nacional empató Gastón Pereiro, la pelota que pegó en el palo, volvió irremediablemente al campo de juego, iba Pereiro con zaguero. La verdad que este gol le cayó del cielo al conjunto nacional, se la veía bravísima, Gigliotti participa, la pelota queda en el palo, atento al rebote, Gastón Pereiro, el gran primer cuarto de hora, para bajar categóricamente en forma posterior, decreta el tanto del empate largamente festejado. Todavía el VAR no autoriza, pero están 2 a 2 por el campeonato, descontó Pereiro en un momento realmente, para Nacional, exacto, tremendamente oportuno. Absolutamente, porque no le dio tiempo ni de festejar a Cerro, le mojaron la oreja Nacional y salió furioso, la peinada de Gigliotti, el disparo apretado, el palo después de Treza y el oportunismo de Gastón Pereiro para poner la igualdad, empieza a reaccionar Nacional, le tuvieron que tirar la oreja para que el equipo se enchufara, emociones por todo lo alto dentro de Colí. Hábitat, hacemos la vida más fácil.